La temporada de graduación está oficialmente en marcha y qué mejor regalo para celebrar este gran logro que un delicioso y bello pastel. Y con una recién graduada en la familia, acudí a la dulcería de los famosos en Miami, Tina's Original Cake. Tina, hoy vengo en busca del cake de graduación de mi sobrinita. Llegaste al lugar perfecto, pero ¿sabes algo? Te propongo que seas mi asistente. Delanta el puesto y sin permitirme caer en la tentación, comenzamos a trabajar. Esto es un cake que se está usando mucho, lo que llaman el cake trending, que es un poquito, es semi-alto, hay más altos que estos cakes. Pues por supuesto el típico birrete, vamos a hacerle un diploma. Si quieres, mira, aquí tengo unas flores recortadas en azúcar, las puedes colocar donde tú prefieras. Cuéntame un poco, en estos cakes de graduación, ¿quiénes son los que más se involucran? ¿Los padres, los niños? Se involucran, si son niños pequeñitos, los papás, porque obviamente se sienten súper orgullosos de que sus niños se estén graduando. Claro, sí. Si ya son adultos, pues se involucran ambos. Más o menos, ¿cuántas personas comen con un cake como este? Como este comen 15, pero nosotros tenemos desde 10 personas, las que quieran, 400, 500. ¿Un cake para 400 personas? Por supuesto, claro. ¿Los has hecho? Claro. ¿Para quién fue ese cake? ¿Para qué vengo? Lo hicimos para la gala de Ismael Calas. Mientras disfrutaba el proceso, aproveché para conocer más sobre los inicios de Tina. Bueno, comienzo con la necesidad de quedarme con mi hija, criarla, cuidarla. Y soy licenciada en Recursos Humanos, cambié completamente el giro, comencé desde mi casa, empecé a estudiar, a aprender, ensayo y error. Sí. Y después de cinco años, pues abrí esta tienda. O sea que son 21 años realmente que tengo ya de experiencia. Y eres como la repostera de los famosos, ¿verdad? ¿A quién de las estrellas le has hecho cakes? Uy, la lista es bastante larga. Sí. Pero dentro de los que puedo recordar está Ozuna, Anuel, Ibi Queen, Carlos Vive. Yo creo que uno de los retos más grandes fue haberle hecho la cara a Anuel. Él lo que dijo fue, la rompieron. O sea, creo que le gustó. Sí, ¿no? ¿Qué es lo que más te llena de este trabajo? Él verá a los clientes satisfechos y espero que papá Dios nos dé la oportunidad de estar por muchos años más. Y de la mano de una exitosa repostera, les presento el primer cake de graduación decorado por mí.